...todo su resistencia y que se adapta a cualquier situación climática, es un animal que se utiliza en todas las regiones de la antigua Unión Soviética. En la parte del Cáucaso, los perros son más fuertes, mientras que en las estepas son más ligeros. La cabeza del pastor del Cáucaso es fuerte, de cráneo ancho y mandíbula bien desarrollada. Su hocico es más corto que el cráneo, y sus labios fuertes y tirantes. Las orejas, de inserción alta, son colgantes, los ojos de este espléndido animal son oscuros, profundos y de forma ovalada. La altura a la cruz del pastor caucasiano es, en los machos, superior a los 65 centímetros, y en las hembras no inferior a los 62 centímetros. Según el pelaje hay tres tipos de pastor del Cáucaso. De pelo largo, que en el cuello se forma como una melena de león, de pelo corto y espeso sin melena, y una variedad intermedia, de pelo largo pero sin melena. El color puede ser gris en sus distintas tonalidades, rojizo, dorado, blanco o atigrado. El pastor del Cáucaso es un animal de carácter tranquilo, fuerte y equilibrado. Es reservado ante los extraños, pero nunca con su dueño. El pastor del Cáucaso 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 El pastor del Cáucaso